No puedo verlo ni por un momento. Le daré este paquete y me iré. Necesitamos permiso para ese paquete. Espere un momento, le avisaré. Bien. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Estoy bien. ¿Feliz con el lugar al que fuiste? ¿Qué, Brishik? Sí. ¿Está muy lejos? No mucho. Los caminos son difíciles. Trato de conocer mi país. Una vez una amiga me dijo que viví siempre lejos. Por eso es que no conozco mi país. Hubo otras cosas en las que tenía razón. Y otras en las que me decepcionó. No puedo negar que afectó mi vida profundamente. Me dijeron que esperara para ver a mi tío. Vendré más tarde. Es mejor que me vaya ya. Porque no sé cuánto tiempo esperaré. No sé. No sé. Hasta pronto. Hasta pronto. Yasmina, Yasmina, nos dejaron verlos por poco tiempo. Bien. ¡Gracias por ver el video!